A tus encantos hoy yo renunciaré De nuevo a tus brazos yo no me rendiré Ni tus malas artes ya no me harán volver Por eso canto y cantaré Gracias por llamarme de nuevo Gracias por decirme te quiero Gracias por abrirme los ojos Y es que ya no te creo Y es que ya no te creo A tus hechizos hoy yo resistiré Tu boca que tanto amé ya me olvidaré A esa falta de ti yo ya me acostumbraré Por eso canto y cantaré Gracias por llamarme de nuevo Gracias por decirme te quiero Gracias por abrirme los ojos Es que ya no te creo Es que ya no te creo Es que ya no te creo Es que ya no me creo No, 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 no Gracias por quedarte otro rato No, 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 no Gracias por haberlo intentado No, 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 no Pero debo serte sincero Yo ya no te creo Es que ya no te creo Gracias por haberlo intentado Gracias por llamarme de nuevo Gracias por decirme te quiero A tus encantos hoy yo renunciaré A esa falta de ti yo ya me acostumbraré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video